Sede Sol, para hacer proselitismo a favor del Partido Revolucionario Institucional, PRI, afirmó la encargada del ahora denominado Programa Nacional de Becas Benito Juárez, María de Jesús Melgar Vázquez. Además reveló que los 60 vehículos propiedad de esta dependencia están en muy malas condiciones, prácticamente inservibles. Con esta administración desapareció el departamento que se encargaba de los coordinadores de vinculación, porque la misma gente que recibía los apoyos se quejaban constantemente de que eran obligados a participar en las actividades políticas del PRI, bajo pena de retirarles los apoyos de los diversos programas. Dijo que además se obligaba a las mujeres que recibían los beneficios a realizar trabajos como lavar baños o limpiar el centro de salud, entre otras actividades. Tenían que hacer un trabajo forzado, por eso es que el presidente Andrés Manuel López Obrador determinó que con este nuevo programa de becas no se obliga a las mujeres a llevar a cabo ninguna de estas actividades. Melgar Vázquez manifestó que las mujeres deben de cuidar su salud y la de su familia, pero porque así lo quieran, no pueden estar condicionadas a la entrega de un apoyo social, yo creo que jugarán con la dignidad de la gente y este programa es muy noble porque no van a tener esta obligación. ¿En cuánto se adelgazó la estructura administrativa con la baja de todo este personal? Bueno, de 394 personas que elaboraban en el programa SPROSPERA, ahora solo elaboramos 256 trabajadores, pues se dieron de baja a 138 coordinadores y vocales que prácticamente controlaban los comités de beneficiarios. La exdiputada local por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, subrayó que no es posible que un programa que entregaba decenas de millones de personas,